¿Tú lo crees capaz de haber cometido, de haberse quitado la vida? No, la verdad no. No, me cuesta muchísimo trabajo. ¿Lo notaste triste, deprimido? Lo vi muy delgado, lo vi muy, muy delgado. Se ha hablado que él estaba completamente mal económicamente, que no tenía dinero ni para comer ni nada. ¿Tú lo viste en esas condiciones? Es algo que me cuesta muchísimo trabajo creer, porque Javier era exageradamente meticuloso. Él no era una persona que se gasta hasta lo último, que tiene tres pesos. No, él muy medido siempre. Se preocupaba mucho por las cosas. Siempre era muy organizado, muy claro con sus cuentas, muy ahorrador. Se decía que él vendía cubrebocas. ¿Tú sabías que se dedicaba a eso? Me lo habían comentado, pero nunca lo platiqué con él. ¿Cómo iba al corriente con el pago de pensión de tu hijo? No teníamos un pago de pensión como tal. ¿Pero a lo mejor pagaba la escuela? Porque él pagaba la escuela y, como te digo, él lo iba a ver todo el tiempo. Entonces, como hasta que la pandemia ya no permitió como esa convivencia tan frecuente. Tal vez el hecho de que él perdió su casa lo hizo sentir como que ya nada más le quedaba. El decir, no estoy ni con mi familia, no estoy ni con mi hijo, y ahora ni con la casa que forjamos como matrimonio y en la que habitamos. Estoy segura que no fue una sola cosa. Estoy segura que para llegar a ese nivel tendrían que haber sido una cantidad de cosas mezcladas. ¿Estaba sano? Bueno, es que después del accidente él no podía hacer muchas cosas. No podía correr, no podía bailar como antes, tenía dolor en la pierna. ¿No le habían dado la noticia de alguna enfermedad? Desconozco. ¿Cómo fue su último cumpleaños? No lo recuerdo, porque lamentablemente todos los cumpleaños de la pandemia han sido así. O sea, mi hijo también cumplió años durante la pandemia y tampoco pudimos hacer nada. Pero su papá sí llamó a tu hijo, me imagino, en su cumpleaños, o tampoco pudieron hablar. ¿Cuándo el cumpleaños de Javi? Ajá, de Javi. ¿Cuándo fue? El 12 de enero. Es que en ese tiempo no había problema de la pandemia. ¿Y se lo pudieron festejar? Pues no hicimos fiesta ni nada, pero no me acuerdo qué hicimos. Lo peor del caso es que ahorita la memoria me traiciona porque no me puedo acordar. ¿Qué opinión te merece al respecto del hecho de que prácticamente te echen la culpa de la muerte de Javi? No, pues no sé qué decir. Cada quien busca su explicación, pero espero que con el tiempo puedan entender que él fue el gran amor de mi vida y que en los momentos más difíciles estuve ahí para él. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.